Una de las sorpresas más evidentes que se llevaron los telespectadores de Zapeando durante el programa de ayer miércoles fue, sin duda, la ausencia de su presentador habitual. Dani Mateo no apareció y Lorena Castell, colaboradora, fue quien se puso al frente del espacio de la sexta. Buenas tardes y bienvenidos a Zapeando. Hacía mucho tiempo que no estaba y vuelvo de presentadora, chúpate esa. Fueron las palabras de Castell nada más arrancar Zapeando, acompañada de otros rostros asiduos como Miki Nadal, Cristina Pedroche, Valeria Rose e Iñaki Urrutia. Mientras el programa transcurría con normalidad, las redes se llenaron rápidamente de comentarios especulando acerca de la ausencia de Dani Mateo. La mayoría se preguntaba a qué se debía. ¿Qué le pasa a Dani? ¿Por qué no ha venido hoy? Escribió un usuario en Twitter. Lorena Castell da detalles de la ausencia pese a la preocupación de los espectadores desde Zapeando no se daba ninguna información ni tampoco el propio Dani Mateo aportó información alguna que explicara el motivo. Finalmente fue Lorena Castell, a través de sus redes sociales, quien aportó el único detalle. Aunque, eso sí, fue muy concisa y no dejó tranquila a la audiencia del programa que se preguntó cuándo volvería, que se ha quedado Dani Mateo en su casa. La puya de Santi Alverú en Pasapalabra. La jornada del miércoles también estuvo marcada por el comentario de Santi Alverú sobre por qué Dani Mateo es el único de Zapeando que todavía no había visitado Pasapalabra. ¿Qué le pasa con este programa? Preguntó Roberto Leal al colaborador habitual del programa de La Sexta. Miedo, es un programa de listos, respondió entre risas Alverú. Hago un llamamiento desde aquí. Dani Mateo, te trataremos bien. He ido muchas veces a Zapeando y tú no has venido aquí. No pasa nada, podemos seguir siendo amigos pero estas cosas se quedan dentro, expresó en tono jocoso Roberto Leal. No pasa nada, podemos seguir siendo amigos pero estas cosas se quedan dentro, expresó en tono jocoso. No pasa nada, tenemoszony como a la gente. No pasa nada, vamos a seguir. Por lo tanto, estamos pasando a la gente. Gracias por ver el video.